En todo el mundo, aproximadamente el 44% de los trabajadores afirmaron que experimentaron mucho estrés en el trabajo. Bueno, primero tenemos que aclarar que el estrés, como habitualmente se lo piensa como enfermedad, no es una enfermedad en sí mismo, sino que es el sistema de adaptación que tienen todos los seres vivos, tanto del reino animal como los seres humanos, para adaptarse a las demandas que el medio ambiente nos genera. Como así también las demandas que se generan del medio interno, como ser un problema psicológico. Entonces no es una enfermedad, es simplemente el sistema que tiene a través del sistema nervioso central, todos los órganos del cuerpo, la parte musculoesquelética, las glándulas suprarrenales y tiene varias etapas. Tiene una primera etapa que corresponde al sistema nervioso central, una etapa autonómica, con liberación de neurotransmisores y también una segunda etapa que la llamamos neuroendocrina, con la liberación de hormonas, siempre preparando al cuerpo para la defensa. Ya sea desde un estado de alerta a nivel del sistema nervioso central, la atención muscular que se genera ante esa situación, y también todos los sistemas químicos, biológicos y metabólicos que se generan para adaptarse a eso. Hay muchos factores condicionantes que van a cambiar la respuesta de cada individuo, porque a la misma situación no todos responden de la misma manera. En función de eso, por ejemplo, podemos tener una demanda excesiva, violenta, brusca, como puede ser un accidente, un robo, la enfermedad de un ser querido, que al mismo tiempo genera de esas respuestas adaptativas una respuesta exagerada, violenta, a la cual podemos determinar que eso sería un estrés agudo. Por el contrario, cuando la demanda persiste en el tiempo, puede ser lenta, no grave, pero es permanente, podemos empezar a hablar que se genera un estrés crónico. En el ámbito del estrés laboral, por ejemplo, un estrés agudo sería un despido, una jubilación no esperada. También tendríamos que hablar de estrés laboral cuando no se tiene trabajo, no necesariamente cuando las condiciones laborales son negativas. Si lo llevamos un estrés crónico en el ambiente de trabajo, podríamos decir que hay factores que ayudan a que tengamos ese estrés crónico, como por ejemplo, un ambiente laboral inadecuado, con ruidos que sean permanentes, persistentes, que se vayan alternando, con la contaminación, la sobrecarga de trabajo, los cambios de ritmo biológico, por ejemplo, personas que tienen turnos rotativos, a los cuales se les va generando un estrés crónico, lo mismo que con la sobrecarga de trabajo. Es muy interesante la pregunta sobre el estrés real y el estrés atribucional. Cuando hablamos y definimos que el estrés es la respuesta a toda demanda que se le haga, decimos que es una respuesta no específica, independientemente de la causa, que será tratada como tal, la causa correspondiente. En ese momento, cuando se hace toda la evaluación de la situación en la que estamos viviendo, como por ejemplo, un asalto, un accidente de tránsito, una cirugía de urgencia, podemos pensar que podemos tener un estrés real. Entonces, empieza todo ese sistema adaptativo que empieza, por lo que vamos a llamarlo termostato para que se entienda, a partir del hipotálamo. A partir de ahí, se descargan todas esas descargas que hablamos, metabólicas, de neurotransmisores y de respuestas adaptativas del propio cuerpo. En este caso, tendríamos que definir, para decir qué es un estrés real, por ejemplo, tenemos que definir la palabra miedo, que es la respuesta emocional a una situación de peligro real. Cuando queremos definir estrés atribucional, podemos mencionar la palabra ansiedad, que es la misma respuesta emocional desproporcionada ante una situación no real del peligro. Cuando llega la información al termostato, al hipotálamo, de que hay una situación de peligro, el hipotálamo no puede discriminar si el peligro es real o el peligro es atribucional. Entonces, se descarga todo el sistema del estrés de la misma manera y ahí se van generando diferentes tipos de enfermedades o situaciones estresantes. Cuando hablamos de estrés laboral, estamos hablando de lo que se genera en el empleador, en el trabajador, cualquiera sea la actividad, en función de las condiciones laborales que él tiene. Cuando hablamos de estrés organizacional, estamos hablando de la presión y la tensión que la organización, la empresa, la fábrica, genera sobre el trabajador en función de la cultura laboral de la empresa, de los tiempos, los plazos, la sobrecarga de trabajo. Es la cultura de la organización, la calidad de la comunicación, de conflictos que puedan generarse a nivel grupal e intragrupal, que pueden generar un estrés dependiendo de la organización propiamente dicho. El estrés laboral impacta directamente a la calidad de vida. El estrés, digamos, en ese sistema adaptativo, tiene diferentes etapas. Tiene una etapa de alerta, una etapa de resistencia y una etapa de agotamiento, que no siempre se producen todas. Hay personas que tienen mayor tendencia a reaccionar con la primera etapa del estrés, entonces prepara el cuerpo siempre para lo que se denomina sistema lucha o huida. Entonces, con una descarga de noradrenalina, aumenta la presión arterial, el caudal sanguíneo, se redistribuye esa sangre, va hacia los músculos, el músculo se tensa, se prepara ya sea para luchar o para escapar. Lo mismo que en el reino animal. Esas personas que en general tienen la tendencia a funcionar más con la etapa noradrenérgica o catecal hominérgica, a nivel del sistema nervioso autónomo, en general tienen características de más competitividad, son más autoexigentes en su vida, son más irritables, fuman más, no tienen una dieta equilibrada y generalmente cuando empiezan a tener alteraciones físicas, reaccionan más en forma probabilística o estadística sobre el sistema cardiovascular. Entonces tienen aumento de la presión arterial, aumenta el colesterol, por lo cual aumentan los ateromas, en general pueden llegar a tener infartos si el estrés es muy violento, es decir, las personas que actúan con la primera etapa tienen esa predisposición, lo que no significa que no puedan tener otro tipo de enfermedades. En cambio las personas que tienen, interiorizan su respuesta al estrés y funcionan más con el sistema neuroendócrino que mencionamos antes, tienden a generar enfermedades a nivel del sistema nervioso central como la depresión, depresiones inmunológicas, problemas dermatológicos, problemas gastrointestinales. Quiero dar algunos pequeños ejemplos para que se entienda, si fuera por ejemplo a nivel del sistema estomacal o del colon, en el estómago podríamos tener un reflujo, después una gastritis y después una enfermedad orgánica. Y lo más importante a nivel de lo que estamos hablando es a nivel del sistema nervioso central, el alerta es la ansiedad, que la mencionamos antes, después tenemos la angustia, que sería la resistencia, y después tenemos el agotamiento donde podemos generar una depresión. Una aclaración, diferencia importante entre ansiedad y angustia. La ansiedad es una respuesta desproporcionada y exagerada y anticipatoria. Y la angustia es cuando logramos tener esa ansiedad en el cuerpo. Y ahí es donde empieza el sistema de cómo se pueden tener enfermedades a través del sistema del estrés. Cuando hablamos de empresas, hablamos del costo en la productividad de la empresa, costos económicos, pero también tenemos que tener en cuenta los costos que se producen sobre los empleados a todos los niveles. Es decir, si las condiciones laborales de una empresa no son adecuadas y no hay una buena comunicación, no hay un estilo gerencial adecuado con una retroalimentación positiva, estamos acostumbrados a que se marcan los errores, pero no las virtudes, no solucionamos los problemas que existen dentro de la empresa, entonces empezamos a tener consecuencias. La gente a veces tiene tendencia a retirarse del trabajo, aumenta el ausentismo, aumentan las enfermedades laborales y entonces los costos no son solamente en cuanto a lo que la empresa deja de producir por esos factores, sino también los gastos en salud que se generan a través de esto. Las empresas deben hacer cosas, no puede pasar desapercibido y no se pueden omitir a tomar acciones adecuadas. Algo ya mencionamos en cuanto a la buena comunicación que tiene que haber, gestionar estas situaciones de estrés, por supuesto que para eso tiene que tener un equipo que se vaya dando cuenta a través de los sistemas de coaching que existen hoy, tratando ya sea entre empleados, entre empleados y personal más jerárquico, personal jerárquico y las expectativas de los empresarios o de la empresa de la que estemos hablando. Hay que gestionarlo, hay que generar por parte de la empresa capacitación, tener buenos recursos, material apropiado para que la gente se pueda cuidar y disminuir los accidentes de tipo laboral. El estrés laboral sí, desde ya se puede prevenir y cuando está se debe tratar. En gran parte de esta comunicación que hemos tenido, ya hemos mencionado muchas cosas por parte de las empresas que es lo que deben hacer. Por parte de la persona y la persona tiene que cuidarse, hacerse controles médicos frecuentes, cuando se siente más irritable, se siente con algunos inconvenientes, tratar de mejorar esas situaciones, tratando de hacer un equilibrio entre la vida familiar, la vida social, la vida laboral. Nos vamos a ver cada vez la variable de tiempo, que es tan importante que no la mencioné antes, que en función de las exigencias laborales y tenemos que cumplir por tener miedo a perder nuestro puesto de trabajo, ¿dónde hacemos la variable de ajuste? en la familia, en lo social, en las horas de sueño, consultar con médicos, hacer actividad física, tener una dieta equilibrada, bajarse dos o tres cuadras antes del medio de transporte para caminar al menos unas cuadras y relajarse antes de llegar a su lugar de trabajo y al revés también, por supuesto. Se puede combatir el estrés laboral, pero siempre es muy importante consultar con los profesionales. Si quieres ver más de estos contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube y seguimos en las redes sociales como arroba FIS Salud. Gracias por ver el video.